¡Vámonos hoy! ¡Impresionante! ¡Pania noventa y siete! ¡Y que suene! ¡Nicia! En Los Ángeles, California. ¡Ahora! ¡Vámonos de la coña! ¡Vamos a dedicarse al famoso Sherry! ¡Pania noventa y siete! ¡Suave! ¡Suave! ¡Al grito de sabor! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Básticos de la coña! ¡Isa! ¡Es noche! ¡Hace que le sigo yo! ¡La Libertad los vio crecer! ¡Ahora tienen que reconocer! ¡Budas de la Libertad! ¡Su nombre sería una crecer! ¡Mi compadre Mario Mario Jr. ¡Los budas de la Libertad! ¡Para mi compadre El Tiape! ¡Nania Salvatore! ¡La banda su chimpania! ¡Samón! ¡Oye! ¡Organización CLC! ¡Armadito Muñoz! ¡Y sin dormir rípe! ¡Famoso Papayín! ¡Eres guata el loco! ¡Zaragosa! ¡Este orieja los tacos! ¡Famoso Germán y distrito! ¡Infederad! ¡Los dos hermosos dulces! ¡Adias! ¡Y nunca hables saben lo que hable! ¡Favoritos de chonaje de este! ¡De modo! ¡Adias! 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 ¡Faña! 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 ¡Sao! ¡Ahora! ¡Impresionante! ¡Adias! Noventa y siete 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 Noventa y siete